La Facultad de Agronomía a través de su Cátedra de Mecanización Agrícola está desarrollando desde hace un tiempo una clasificadora y trituradora de semillas de prosopis, que es el cultivo del algarrobo como comúnmente lo conocemos. El responsable de este desarrollo es el ingeniero agrónomo Jorge Cosianzi, que es el vicedecano de la Facultad de Agronomía. Estuvimos dialogando con él, esta máquina está a punto de ser exportada a los Estados Unidos. Vemos el informe y conocemos un poco más de esta especie y de la maquinaria en cuestión. La mayor sorpresa que tenemos nosotros en este momento es que esta máquina es requerida del exterior. Básicamente de Hawái, como base de un desarrollo de un grupo de biólogos que trabajan en una ONG, que hacen desarrollos regionales en base a una especie que he tomado como referencia, que es el prosopis. Ellos tienen prosopis pálidas, nosotros acá tenemos más de 20 especies de prosopis en todo el país. Es el país que más especies tiene de este género, donde la caracterización básicamente está en la morfología de la planta, en la estructura general de la planta y en la estructura particular de los frutos. La forma que tienen los frutos son similares en cuanto a tamaños, forma y composición. ¿Qué hemos hecho con esta máquina? Hemos tratado de juntar a todas las especies, no a este, que se llama itin, y tratarlo de clasificar de tal modo que con una sola máquina podemos tener la versatilidad de trillar el fruto libre para obtener harinas de la parte externa, de la chaucha, por otro lado el endocarpio, la parte leñosa, y por otro lado la semilla. La máquina permite separar, o sea, obtener semilla, por un lado, por otro lado una parte leñosa que es la que envuelve la semilla, y por otro lado la harina, el pericarpio que es dulce, que es azúcar, básicamente. Los tres elementos, digamos, se pueden combinar o no para confección, ya sea de distintos alimentos para el ser humano. De hecho, hoy se comercializa en las dietéticas la harina de garroba. Entonces hay que hacer un proceso sumamente rápido, de cosecha, limpieza, trilla y separación, y obtención de material. Esta máquina lo permite. Antes los procesos eran sumamente lentos, era la cosecha, se trasladaba al laboratorio, se cortaban con alicate, con tijera, con cuchillo, para poder abrir esa parte más leñosa y poder obtener la semilla. Procesos muy lentos, engorrosos y hasta si se quiere peligrosos. La máquina, o sea, el material, una vez limpio, se seca, porque es un material que, digamos, absorbe agua, y el agua con el azúcar se forma una goma, y si esa goma entra en la máquina, se pegotea toda y frena el sistema. Entonces es indispensable que trabaje en seco. Se trabaja en la estufa, normalmente 24 horas, con temperaturas no más de 40 grados. Con eso se logra el secado óptimo del material. Luego se tritura, se lo pisotea un poco en bolsa, en la misma bolsa, y se introduce en esta tolva. En este sector tenemos un triturador, o sea, a esa vaina grande la troza en pequeños pedazos de, no más de una pulgada, y dentro del cilindro comienza un movimiento axial, o sea, tangencial-axial. El proceso se da a través de pequeñas púas, en un ataque agresivo, si se quiere, para cualquier otra especie. En este caso, digamos, el tratamiento lo vamos a hacer artejo por artejo, o endocarpio por endocarpio. La harina cae en esta primer bandeja, una bandeja ciega, que deposita el material en este primer recipiente. Entonces, la semilla cae en el fondo del cajón, y la parte leñosa corre sobre las arandas. Lo que corre sobre las arandas cae en este recipiente, y la semilla cae en el tercer recipiente. Podemos encontrar artejos que no estén trillados, no estén abiertos, no han liberado las semillas. ¿Por qué? Porque tanto dentro de la vaina, como entre árboles, como entre especies, el tamaño de la semilla y de la envoltura son diferentes. De tal modo que acá comienza trillando, o separando, los elementos más grandes, mientras que los más pequeños, a este cilindro le resulta difícil y no los trilla. Lo sacamos a este depósito, y lo volcamos en esta segunda tolva, que es más pequeña, porque ya el material es mucho más reducido en volumen. Y hace un proceso similar, pero ahora con un dosificador. Ya no hay más triturador acá, sino que dosifica el material que entra en el segundo cilindro. Cae en una tercera zaranda de cribas de orificios más pequeños, cuela la semilla y el material que circula por encima de la zaranda, que ya vendría a ser el endocarpio que no tiene semilla, cae a través de este tubo, en un recipiente que puede ser una bolsa, lo que vayamos a tomar, para luego desecharlo ese material. O sea, nosotros hasta ahora lo desechamos. En algunos casos lo usan como cama de pollo, en otros casos, como comentábamos recién, lo utilizan para biodigestores. O sea, que ya pasa a ser un tercer material que es útil y que se puede juntar ya en recipientes, en bolsa o en lo que fuere. La semilla cae y se junta en el mismo fondo del cajón y va a caer nuevamente en el mismo recipiente en el cual antes caía la semilla. De tal modo que tendríamos un recipiente para la harina, un recipiente para lo que sería el endocarpio, trillado o sin trillar y un recipiente de la semilla.